Hola amigos, ¿qué tal? Qué bueno saludarles en esta tarde. Recién ayer llegué de México. Andábamos dando un curso en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de sistemas de encendido Bosch. Y un curso en Morelia, la continuidad de los módulos de cómo en el venso. Les quiero contar que, si bien es cierto, la asistencia fue poca, fue muy buena. Llegó gente de mucha calidad analítica, donde los cursos se desarrollan a niveles lindísimos. Y de ahí viene casualmente mi invitación a este video. Resulta ser que en el proceso de práctica allá en Ciudad Victoria, Don Luis, allá de Cedis, el gran amigo y gran empresa y gran profesionalismo, Llevó un Volkswagen Jetta 2014, con un problema donde el cliente se quejaba de que estaba presentando mucho consumo. En fin, hicimos todo el proceso y llegamos a las conclusiones. Esa es la idea. Nosotros le vamos a presentar a ustedes las mediciones más importantes que hicimos. Y usted tiene que hacer dos cosas. Una, determinar si en realidad el conductor o el dueño del vehículo tiene razón. Hay exceso de consumo. Y dos, cuáles son las posibles tres causas que usted considere. Pero tiene que fundamentarlas. Tiene que decir, son estas tres. Y obviamente, argumentar por qué. Si esa respuesta es correcta, por favor, usted nos deja su correo electrónico y su dirección. Y nosotros le hacemos llegar, como obsequio a su análisis, un volumen de los libros que nosotros tenemos gratuitamente. Sí tienes que pagar el envío. De ahí que te invito a esta trivia técnica. Está muy buena. Es para nivel alto. Si a usted le gusta pensar, esto es lo que usted va a encontrar interesante. Si no, puede coger el celular y consultarlo con uno de sus colegas. Porque he venido viendo que seguimos con el asunto de osciloscopio 1, 2 y avanzado. Si a usted en el curso de osciloscopio le enseñan amplitudes, ciclos, frecuencias, anchuras de pulso, trigger, cómo sacar relación entre señales, cómo inclusive determinar amperaje según la señal, ese es el curso que a usted le convenga. No importa quién lo dé. Por ahora, le dejo con estos videos. Ojalá le saquen provecho. Y de nuevo, damos un libro. No importa de dónde sea usted. Ahí le llega su libro. Si las respuestas son coherentes y están bien fundamentadas. Y si no, en el correo le explicamos por qué no obtuvo el libro. Así que les dejo con estos videos. Y ahora les hago el video de... Y viene la otra pregunta que es importante. ¿Quién quiere que se la conteste? Efraín, elegí. ¿A quién? ¿A Óscar o a William? A William. No, no, pero cerró los ojos y era uno nada más. Y él calculó así. Ya vi yo eso. Vamos a ver. La pregunta es, ¿qué pruebas prácticas le puedo hacer a ese inyector con base a lo que vimos ahora? Para determinar si él está bien mecánicamente. Pues meterle los iloscopios, ¿no? No, mecánicamente. Mecánicamente. Sí, ¿cómo hago? Ahí está, ahora sí. Ahora sí, William. Proceso de diagnóstico. Entonces, ubico dosificadora, reguladora, sensor de riel, inyector inductivo, actuador de aceleración, EGR, turbo, MAF. O sea, yo me ubico primero. Para así que mi mente elabore el procedimiento o proceso que quiero seguir. Ah, os diría, checar mecánicamente, pues, con la presión, ¿no? No. Entonces, digo, voy a verificar mecánicamente estos inyectores. Claro, antes de enviárselos a Luis al laboratorio. Eso estamos claros. Yo tengo una idea. Que el cliente cree que tiene un consumo mayor de lo normal. Esa es la problemática que tenemos que resolverle a Luis hoy. Esa era, ¿verdad Luis? ¿Mandero a la laboratorio? Sí. Sí. Dicen que Monterrey no muy bueno. Entonces, para los que no están firmando, tomen esto como dato. Estamos haciendo un diagnóstico y su rayo ya claro. El cliente nuestro cree, opina o siente que el consumo de combustible es anormal, es alto. Vamos a corroborarlo si es cierto o no. Claro, desde el punto de vista electrónico. Bueno, pero en este caso de... Para después de hacerle... Para después de hacerle... Para después de hacerle... Para después de hacerle... Una teoría en esta situación de que sería un alto consumo. Se reflejaría en un bajo de... ¿Ya estamos? Ya. Ok, entonces... Efraín, ¿vos vas a quedarte por ahí? Rependemos. Vale, entonces ahora lo analizamos allá. Anda cansado. Oye, sí. Es que voy a... Mientras que no nos toca la que hacemos de la noche, todo está bien. ¿Verdad, Efraín? Ok, entonces ahí están los datos con el suiz abierto. Ay, gracias. Dale arranque. Digo, porque notas tú. ¿Las unidades las tienen en pascales o se están cambiando? Ah, está bien. Sí. O sea, lo que tenga... Ok, en el centro, por favor. Ahí también se pone aquí. Ok, aquí se está secando. Aquí se está secando. No se está secando. Cada vez se toca el caso. No, pues, la primera vez siguiente la pregunta 2000 es la que se está pasando. Ya le haces 2000. ¿Qué vamos a ver? Tiene el contacto registrado. Después de la parte de la mitad, pero tenemos que ver la realidad a la gente que se está en general. ¿Qué va a ver? Trae la otra pantalla también, ¿no? Ya está bien, también otra pantalla. ¿Qué va a ver? Sí. Ok. Ok. Ya tenemos eso, no hay problema. No, no. No, no. No, no. Este es el sensor del riel del cual estamos hablando, ¿verdad? Inclusive, tengo sensor del riel, que es el que vamos a hacer la prueba, tengo la válvula reguladora, y tengo la válvula dosificadora. ¿A cuánto subió? No, no. No, 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 no. O sea, quiere decir que para que me arranque tiene que pasar de 0.5 a 1, es una condición. Ok, lo aceleras hasta 3,000, David, por favor. Ahora, en el centro de laboratorio, uno lo que hace es ir haciéndolo cada 500. Toca el plástico para uno saber cuánto se incrementa cada 500 revoluciones. Y así tenemos trabajo laboratorio para que se sienta de bastante mismo. Ahora, colocado en el de 5 voces, por favor. ¿Qué dice? Tiene que estar en 5, no importa el régimen. Pero le decimos a David que lo aceleró, fue poquito. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó, caballeros? ¿Es que no veo? Ahora, ya está regulado. Está regulado, pues vamos a tierra. Ok, el régimen de ti. En tierra, como es una masa, y nos interesa una buena masa, tiene que ser cero tiempo. Cero, cero contacto. Lo aceleramos, por favor. Muy lento. Ahí estoy midiendo la reguladora, ¿la ven? Muy bien, Luis. Aquí estamos corroborando todo lo que hicimos, ¿cierto? Voltajes, porcentajes, todo lo que necesitamos. Con todos los datos. Excelente equipo ese scan. Me voy para el otro. ¿Qué debo de encontrar? Un voltaje fijo. ¿Cierto? Ya la frecuencia y todo eso no me sirve, por eso brinca ya, porque estoy compositivo. No tiene un valor de señal. Regreso a la dosificadora. Me vengo al de la señal. Tengo la señal. Frecuencia, ciclo en la dosificadora. Conectamos. Conectamos inyector número uno. Número uno. Estás aquí, estás así nomás. Switch. Off. Ya se fue el sol, se ve mejor. Tenemos que buscar, Lauro, Luis y Oscar, que la señal se vea con una lo más completa posible. Estamos ambas señales. Estás bien, ahí es que aquí no lo miras, pero ya, allá se va a ver bien. Lo prendemos. Cuidado, damas, no se acerquen tanto al vehículo. Todos se quitaron, eh. Oye, digo, cuidado, damas, si todos se quitaron. El código de seguridad es prioridad en cualquier unidad. Manos fuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de paso tenemos proyectos de alta capacitación técnica en diésel, pero eso lo vamos a ir manejando en otros videos. Así que, como siempre les digo, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo me los proteja, me los cuida. Y sobre todo, que el Espíritu Santo nos haga entender que la tecnología alta implica sacrificios altos. Altos equipos, no pensando en equipos baratos, sino en equipos que nos ayuden. Capacitaciones que no sean de relleno, que no sea aquello de que salimos con certificados aquí y en realidad el concepto no quedó claro, sino capacitaciones de alto nivel de análisis y de procesos y procedimientos de diagnóstico. Y como último, obviamente que vayamos adquiriendo experiencia en estos sistemas. Como les digo siempre, que la sangre de Cristo me los cubra. Espero tener su correo, espero tener su comentario y bien fundamentado para que después no se me moleste. Hasta la vista, que la pasen muy bien y de nuevo, que Dios me los colme de bendiciones.